El pasado martes 13 de noviembre, los estudiantes del Pregrado de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón, realizaron el evento denominado Del Aula, de la U al Territorio. Este evento tuvo entre sus objetivos socializar los trabajos de investigación realizados por este grupo de estudiantes durante el último semestre. Es supremamente importante, ya que aquí es donde vamos a conocer todos esos avances, los procesos, los proyectos que se formulan y que se llevan a cabo en el semestre. Es muy importante también darlo a conocer a la comunidad, a los docentes, a los estudiantes de otras instituciones, para que así conozcan los mismos procesos que llevamos. En esta oportunidad, el proyecto de aula tuvo entre sus componentes un conversatorio, donde fue abordado el tema de investigación y transformación social, el cual estuvo a cargo de los estudiantes de quinto semestre. Es plausible el esfuerzo que hace la Universidad de Antioquia en su proyecto de regionalización, puesto que permite que cada región se apropie de los conocimientos necesarios para investigar y conocer sus propias realidades. En virtud de esto, lo que realizan los estudiantes del pregrado en Comunicación Social y Periodismo es de mucho valor, porque trabajamos en proyectos de investigación sobre las mismas necesidades y realidades de la comunidad, en este caso de Sonzón y también del área aledaña, pero además permite que las personas participen en esos procesos de investigación y en la búsqueda de las soluciones a los problemas locales. Yo creo que la mejor manera que tiene la Universidad de Antioquia de fomentar el desarrollo de conocimiento es a través de estas integraciones entre la academia y los conocimientos locales. De igual forma, fueron presentadas las plataformas digitales diseñadas por estudiantes de cuarto semestre y la formulación de los trabajos de grado de los estudiantes del sexto semestre. Es valioso recalcar que es el primer semestre que se articuló en las tres cohortes. Antes sí se hacía el proyecto de aula, pero se hacía por separado. Se hacían fotografías, documentales, crónicas, pero este semestre sí se quiso articular las tres cohortes y se va a seguir haciendo cada semestre el mismo evento. Gracias. Gracias.